Ven te cuento Un, dos, tres, mis pasitos un descanso sin estrés Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tienes razón, mejor porque no nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos suplamos Puedes secarnos lo mojao Si tú o qué quieras o en tu cuerpo que veas o elevamos Si te acuerdas un atajo y lo acuerdas para abajo Te llevo bien calao Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Enamorados, qué calor Nos comimos lo que a boca deseó Fue por hambre, fue por sed Me bebiste fondo blanco con tu piel Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tienes razón, mejor porque no nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos suplamos Puedes secarnos lo mojao Si tú o qué quieras o en tu cuerpo que veas o elevamos Si te acuerdas un atajo y lo acuerdas para abajo Te llevo bien calao Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Me llevo tanto tiempo, mi radio reacciona Dime que está parado, baby, no es de amor Me gata a mí, que rico a mí, no dejes que pase la zona Levo tanto tiempo, mi radio reacciona Dime que está parado, baby, no es de amor Me gata a mí, que rico a mí, no dejes que pase la zona Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos suplamos Puedes secarnos lo mojao Si tú o qué quieras o en tu cuerpo que veas o elevamos Si tú cuerdas un atajo y lo acuerdas para abajo Te llevo bien calao Vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá Gracias por ver el video